¡Tatica! porque el terror de los hombres en Amor y Amistad es no saber qué regalar. Por eso los invitamos a todos a los centros comerciales, a ver vitrinas, a inspirarse, pero sobre todo a visitar las tiendas Masglo y a escoger los mejores esmaltes para esta fecha de Amor y Amistad para todos. A todas las niñas nos fascinan, hay unos colores maravillosos. Son los regalos que más queremos porque siempre la mujer se quiere ver muy bonita y por eso con Masglo todo sí. Les tengo un tipsito de Masglo. Dice, por ejemplo, ¿cuál es el tema del color que se está usando ahorita para esta temporada? Porque hay unos colores que son demasiado arriesgados. Ustedes no han visto unos colores que de pronto no todo el mundo se está poniendo. Pues los más arriesgados son, mire, rojo con negro, por ejemplo. Y chévere, por ejemplo, llevar las uñas con brillantes, especialmente en el de banular. Esa unita va a ser una uña diferente, también aguanta. Horrible. Y respecto al largo de la uña, se está usando entre más cortica para que sea más fácil de llevar y no esté pendiente usted de que se le vaya a partir, pues entonces precisamente puede llevarla corta pero arreglada, ¿no? Porque la idea es que se le vea muy bonita la uña. Así que vamos en este momento precisamente con Masglo a tener una recomendación sobre unos tipsitos aquí en Tropicana 102.9. Me pueden escribir arrobatatasolarte en Twitter y en Instagram como lo hizo Carolina Echeverry. Ella se encuentra en Popayán y también coincidió con Mónica Esperanza en la ciudad de Bogotá. Me dicen, una, por ejemplo, que se le quiebran muy fácil las uñas, se le parten con nada. Y la otra me dice que le están saliendo como unas linecitas blancas en las uñas y que una dermatóloga le dijo que el tema tenía que ver con que la uña estaba débil. Entonces, pues en los dos casos hay debilidad de la uña y por lo tanto la uña debe fortalecerse. ¿Qué debe hacer? Pues mire, lo más importante es que esto se lo haga con frecuencia, no que lo haga una vez y ya porque si no, no funciona. Y con las uñas. Y precisamente es con las uñas. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para fortalecer nuestras uñitas? Vamos a tener dos goticas o tres de aceite de oliva y dos goticas o tres de jugo de limón. ¿Con gas o sin gas? ¿De dónde sale el gas? No, no sé. Aceite de oliva y jugo de limón. No quiero decir de dónde, Tata, porque a esta hora hay mucha gente que sale. Ay, hombre. Aceite de oliva y jugo de limón, ahí no hay gas por ningún lado. Nada, sí. Entonces, aceite de oliva y jugo de limón, tres goticas y tres goticas o dos goticas y dos goticas y va a poner esto como en una cucharita. Ajá. Y va a untar, va a mojar un algodoncito o un copito y se va a frotar las uñas con este líquido que acaba de hacer, con esta mezclita entre aceite de oliva y jugo de limón. Se hace como unos masajitos en la cutícula, en la uña, con un algodoncito. Esto lo puede hacer antes de acostarse. Si usted lo hace dos veces por semana, va a notar como sus uñas se le están poniendo muy fuertes. Se le pone duras, sí, señor. Y fuera de eso, se le va quitando esa debilidad, esas estrías de la uña que muchas veces se ven hasta feas. El gas más. Y además, usted se las puede poner por la noche encima del maquillaje de uña. No necesita desmaquillarse la uña, ¿vale? Pues ahí está la recomendación facilita y recuerden que todos los tipsitos los encuentran en www.tropicanafm.com. Seis de mañana, cuarenta minutos, seis cuarenta minutos, y aquí está mi querido amiguito, mi llave, mi parcero, Norberto. Aló, 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 aló. No trates de ocultar lo inocultable. Me acordó. No trates de tapar el sol con un dedo. Me acordó de la frase de Juan Gabriel Norberto que dice, lo que se ve, no se pregunta. Sí, lo que se ve por encima, no se pregó. No, es que al otro día me dijeron eso de Rafa. Ay, cierto que Rafa es como raro. Le dije lo que se ve por encima, no se pregó. Gracias, Norber, gracias. Ay, anoche a Rafa. Estuvimos haciendo panadería. Ajá. Estuvimos haciendo mojicones. Estuvimos haciendo calaítas. Deditos de queso. Opa. A lo que más le gusta es el dedito. Lo que más... Y pues a veces comemos gola chicharrón. Le fascina la dona. Incluso a veces hasta se come la dona. Ajá. Bueno, mis amores, a nombre de los rosas mosquetas de la peluquería Norberto, que recuerden que la estoy remodelando. Y arrende la parte de adelante y Antonio me está limpiando la parte de atrás. Le recuerdo que para hoy tenemos promociones en la peluquería. Tenemos más promociones que discoteca en quiebra. Antonio, le estoy tomando gallo a las discotecas. ¿Y qué promoción tiene hoy? Por ejemplo, sin afán. No, no, no. Tenemos la depilación. El afán no queda si no alcanza. Eso es porque quiero ocultarlo y no ocultas. ¿Qué quieres ocultar lo nuestro? Va a ser imposible. Podrás taparlo un día, pero no el resto del mundo. Oye, ¿qué tal, ah? Mejor dicho, que tú tapes lo mío contigo es más fácil que termine en rae, Nicolás y Wilma. Bueno. Onde usted se cae así conejos afanes, le digo a los oyentes que usted me comió el churro a noche. Venga, churro, siéntese aquí. Ay, tata, ¿en qué ciudades nos escuchan para saludarlo? En todo Colombia, a través de TropicanaFM.com. También saludamos a la gente en Popayán, en Cucuta, en Villavicencio. Por aquí cerquita, en Duitama, en Nobsa, en Bogotá. En todo Bogotá están con Tropicana 102.9. Mejor dicho, la más bacana. Ahí en Nobsa venden unas cobijas y unas ruanas hermosas. Sí, señor. Yo a veces a Nicolás le hago el peluqueado Nobsa. ¿Cuál? Le dejo el ovejo limpio. Por ejemplo, para hoy tenemos la depilación pistola automática. ¿Cuál es esa? Esos son varios tiros sin pena. Hoy es miércoles de chiste. Recuerden que el chiste se los envía Antonio. Pero como Antonio es tan tímido, es más tímido que un terrorista en un examen de próstata. Entonces se lo cuento. Cuéntese el chiste con mucho entusiasmo. A nombre de... Pero se ríen. Sí, nos vamos a reír. Sí, nos vamos a reír. Yo soy muy malo para los chistes. Que un zapato se metió una media y se emborrachó. No, yo le me he caído a los zapatos. Bueno, con respecto a los seis de pata, ¿de qué hacer para tener unas uñas fuertes? Sí. Les recomiendo que no se coman las uñas nunca. Si, por ejemplo, su abuelo se come las uñas, escóndale la caja de dientes. Les recomiendo que no se coman nunca las uñas. ¿Por qué? Sobre todo después de un ataque de amibas. Uy, sí. Les informó el viejo Chiche. No, 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 no. No, 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 no. La historia de los animales. Y los animales tiran de noche. Hoy les vamos a hablar de un animal extinguido. Un animal del cual guardamos excelentes recuerdos. Nos hacía erizar la piel. Se llama Presentador de Concursos de Televisión. Fernando González Pacheco. Quien hoy estaría cumpliendo 83 años de edad. Pacheco, gran amigo y gran recordado. Evoquemos a Fernando González Pacheco. En Naturalia, la historia de los animales y los animales tiran de noche. Pacheco, ¿quiere cacau? La letra. Pacheco. La letra. Pacheco. ¿Quiere cacau? A ver, mamola, ¿qué quiere, mamola? Hola, Pacheco. Hola, mamola. La letra. Tengo chiste, Pacheco. A ver, ¿con qué va a salir, mamola? Mil. Pacheco. Dos mil. Pacheco, ¿usted sabe cuál es el pez que da leche? El pez que da leche. ¿Cuál es, mamola? El pez sol. ¿Quieres cacau? Mamola, tenemos dos oyentes que nos van a participar por las letras. ¿En qué consiste el concurso, mi asistente Rafael? Óigame, muchas gracias, mi querido Pacheco. Las letras. A esto ahora vamos a recibir dos oyentes al 326-5572. De una vez puede marcar los oyentes al 326-5572 porque se pueden ganar los caceritos de Don Gedión, dos sopitas y parrilla. Uy, qué delicia. Pues entonces de una, ¿quién escucha a Tropicana? Buenos días. Bueno, vamos a ver si tenemos ya los oyentes. Óigame, Pacheco, ¿y qué tienen esos caceritos? La historia de los animales a la decente de la gloria, gloria. Los caceritos tienen arroz, las letras. Ya tenemos oyentes, Tática. ¿Quién escucha a Tropicana? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Buenos días. Bueno, vamos a participar en este juego. Se puede llevar los caceritos de Don Gedión, dos sopitas y parrilla. Lo puede reclamar en Bogotá, lo puede reclamar en Villavicencio, lo puede reclamar en cualquier ciudad que nosotros tengamos ahí en el restaurante. ¿Lista? Lista. Vamos a jugar y ahí la dejo con nuestro anfitrión. El concurso consiste en lo siguiente. Le damos la primera letra y la última. Y usted debe completar la palabra. La primera letra es la P. Espera. No, espera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez letras. Termina en O. Primera. Paraíso. ¿Cuál? Paraíso. No, dame primero una letra. Las letras. La A. La A. No vaya deformando la cabecita porque la vamos ahorcando. Tiene otra oportunidad. La cabeza. La O. La O. Ya está al final. La O. Las letras. Paraíso. Paraíso. R. ¿Cuál? R de rosa. R de rosa. Le vamos formando el cuerpecito. Algo van a ahorcar. La vamos ahorcando. Otra letra. ¿Son cuántas letras? Diez. Diez. ¿Cuál? E. Sí. Sí. Está de tercera. ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Las letras! ¿Otra letra? La F. ¿Cuál? S. ¿F de farol? S de saco. Uy, sí la tiene. Sí la tiene. R. ¡Otra! ¡Se está salvando! ¡Las letras! ¿La S en qué lado está? El número... Entre la pena. ¡Ena! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces... La F. ¿Cuál? F de farol. F, hágale las manitos y las piernitas. Una pista, una pista, Pacheco. Es una cosa, es una fruta. No, es una palabra que está de moda. Está de moda. Y que además de eso también la horca. Y también la horca mamola. La A ya la dije. ¿Cuál? La A ya la dije. La A no las has dicho. Las paticas. ¿Cuánto es la A? Las paticas. Las vamos a ver las paticas. Las letras. Está de moda. Está como entre que sí y que no. ¡Las letras! La B larga. La B sí la tiene. Y la tiene. ¿Y las palabras ya te las sabes? ¿Les visito? ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos sufrimos todos! Que ha ganado a nombre de Naturalia la historia de los animales. Y los animales tienen de lote. ¡Pacheco! ¡Pacheco! ¡Las letras, dime mamola! ¿Usted sabe cómo se dice calzoncillo en brasilero? ¡Las vamos a comerciales y ya regresamos! ¡Las letras, dime mamola! ¡Se dice amaquilla de huevillo! ¡Escucho, escucho Tropicana! ¡Chistes! ¡Chistes, chistes, chistes! ¡Chistes, chistes! ¡Los mejores chistes! ¡Chistes, chistes! ¡Son dos mil dólares! ¡Estos chistes! ¡Arenda ahora! ¡No me gana! Imagínate que... ¡Las letras! Imagínate que... El tipo que... Que iba manejando. Y por las carreteras. Entonces el tipo iba... Como por decir de aquí a la costa. Entonces iba en su... ¡Ah! Cuando de pronto... ¡Fum! Le saltó un man vestido de azul. Y el man frenó... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Quieres que lo atropelle? Digo... ¡Ay! Soy la superhéroe de las capas dobles. Llévame para la costa. Digo... ¡No, no, no, no! ¡Córrese, córrese, córrese! ¡Yo me doy solo! Y se iba más para allá. Y yo iba manejando... ¡Ah! Cuando después más adelante saltó otro... ¡Pah! Otro man vestido rojo. Y el man... ¡Ah! ¡Ay! Soy la superhéroe de la capa roja. Quiero irme para la costa. Digo... ¡Ay! Pero... ¿Será que hay convención de... Esto sea... No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Usted, córrese ahí! Y siguió. Y más adelante... ¡Pum! Un man ahí de verde. También en toda la mitad. Y el man... ¡Ese! A ver... ¿Qué es lo que quiere la superhéroe de la capa verde? Que me preste los papeles que esto es un reten de la policía. ¡Droja! 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 Nuevo, nuevo, este chiste es nuevo. Debe haber una sección también de chistes. Nuevo, 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 nuevo. Y cuando escucha aquí un chiste nuevo, al otro día lo escuchará en otro lado porque les vale huevo. ¡Muah! Imagínate que la señora computadora, ¿no? Ajá. Hablando con una amiga, la señora computadora. ¡Qué más, amigas! Somos las mejores amigas. ¡Muah! 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 Que más, que más, que más estaba, ay, grave, mal, mal. Dijo, porque es que... ¡Ay, mi hijo! Mi hijo me tocó internarlo ayer en el hospital y... Y los médicos dicen que está, ¿qué? Dijo la amiga, estable. No, es iPhone. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy Tropicana! ¡No!